Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren súper súper bien y hoy les traigo un videíto de un haul de ropa ya que una de ustedes me pidió que también hiciera videos que fueran más enfocados a la moda, más de ropa y últimamente he estado comprando ropa que es para la playa porque en estos días me iré de viaje con unas amigas y dije, ¿por qué no hacer un video de un haul de ropa para enseñarles a ustedes alguna de las prendas que he comprado últimamente? Si quieren ver el video, vamos a empezar. Esta es una de mis compritas que más me gustaron, este es un leotardo, no es una blusa, es de los que van amarraditos de abajo y en lo personal me gustó porque ahorita está muy en tendencia lo que tiene que ver bordado de flores, de líneas y esta blusa o leotardo me encantó por este detalle que tiene de las flores, está muy muy bien hecho aparte que como es, si pueden ver, es todo transparencia y a mí en lo personal toda la ropa que tenga que ver con transparencia me encanta, me fascina cómo se ve porque se te ve lo de la piel y se ve muy padre el contraste que hace el color de la blusa con tu tono de piel. Otra de las cosas que también me gustó bastante es el escote, ya que tiene estas cuerditas entrelazadas entonces cuando tú te lo pones, ese escote se te ve súper bonito, además que como es un leotardo tallado se acomoda súper bonito en tu cuerpo y se te ve un cuerpazo con este tipo de blusas por eso yo les recomiendo, si ustedes son de las personas que son muy delgaditas, en serio que este tipo de prendas a ustedes les favorece mucho, a mí no tanto porque si estoy algo llenita, pero de todas maneras a mí no me molesta. Otra de las cosas que también compré es esta blusita, que esta ya me la vieron, si no han visto mi primer video ese día la traía puesta y esta blusa que me gustó muchísimo, es beige pero tiene un detalle de líneas muy muy tenues en color café, entonces hace muy muy buen contraste, además que el corte de esta blusa me encanta porque es de las blusas que va amarradita aquí en el cuello, a mí en lo personal me gusta mucho este corte de blusas porque siento que favorece mucho a mi cuerpo y otra de las cosas que me gustó es este detalle de bordados otra de las blusas que también es a los hombros, es esta blusita en color azul y trae estos tirantes un poquito más más gruesesitos pero lo hace ver diferente ya que tiene estos holancitos en esta parte, entonces se ve súper coqueta esta blusa las cosas que compré fue esta blusa blanca, es de las blusas que van a los hombros, estas me gustan bastante porque se me hacen unas blusas que son súper femeninas, coquetas, porque se puede ver poquito de tus hombros y me gustó mucho el detalle que tiene en esta zona del elástico porque es un bordado de líneas de colores pasteles aparte que en las mangas tiene este detalle de encaje y lo hace ver súper bonito y al último de la manga también tiene el detallito del bordado de colores esta blusa me la pienso poner con un short de mezclilla y unos tenis o guarachitos y bueno como ya les había dicho la tendencia ahorita son las flores y no me podía quedar sin comprar un vestido que tuviera el bordado de las flores, este es un vestido que me gustó muchísimo es en color mostaza, discúlpeme si ven que está súper arrugado pero en serio que lo acabo de planchar y otra vez ya se me arrugó, si es como que de las telas que se arrugan súper fácil este me gustó por como ya les había mencionado el detalle de estas flores bordadas se ve muy muy bonito y hace muy buen contraste en lo personal si se me hace que tiene un escote muy muy provocativo que enseñas de más pero este vestido lo voy a usar con un bralette ya ven que últimamente los bralettes están como que de moda porque es un detalle súper femenino que lo usas debajo de las blusas o de los vestidos y lo hace ver súper diferente entonces no he encontrado todavía un bralette que diga ese lo quiero para usarlo con este vestido pero en estos días tengo que encontrar uno porque no me gusta enseñar demasiado y sí siento que sí le hace falta ese bralette y estoy pensando encontrar ya sea uno negro o uno que sea del mismo tono de las flores para que haga muy buena combinación el corte de este vestido es en forma de A este vestido es de Forever 21 porque este sí lo vi en línea, les voy a poner en la cajita de información el link por si alguien está interesada otra de las cosas que compré fue estos shorts que me encantaron me gustó mucho el estampado porque las flores hace que se vea como que bien primaveral, bien veraniego y me gustó muchísimo los tonos verdes además que este detallito de este listón beige siento que hace muy buen contraste con las tonalidades verdosas que tiene este short otra de las cosas que también me compré fue este pantalón blanco estos son de los pantalones que últimamente están en tendencia que en la parte de abajo son extremadamente anchos no sé si lo puedan ver aquí el corte de estos pantalones me llamó muchísimo la atención por el nombre que tienen estos pantalones que cuando yo lo escuché me quedé es en serio que así se llaman? pero sí, ya lo investigué y estos pantalones se llaman culote pero sí es como muy extraño que tú llegues a una tienda y digas me da unos pantalones culotes y te queda así como que ¿qué? son pantalones súper básicos pero la diferencia de estos pantalones como ya les había dicho es el corte en la parte de abajo que es súper anchos más que si fueran unos pantalones acampanados pero uno de los detalles que lo hace diferente son estos botones dorados ya que hace un buen contraste con el blanco y este estoy pensando muy seriamente ponérmelo con la blusa rosa que les había enseñado anteriormente y ya lo voy a combinar con unas zapatillas un color nude otra de las cosas que compré esta sí es una blusa como muy básica esto en lo personal no lo compré para el viaje pero toda mujer debemos de tener aunque sea una playera básica esta es de las normales que son blanca con rayas negras y esta me encantó como se ve está flojita y es como si fuera crop top pero no queda tan cortita sino que siento que la altura está súper bien para usarla con jeans para usarla con unos leggings mis que compré este bikini en lo personal me gustó bastante por esas tonalidades tan brillantes que tiene este como amarillo verdoso siento que es un color que llama demasiado la atención y en lo personal este color resalta muchísimo porque hace muy buen contraste con mi piel gustó muchísimo este detalle de estas como correitas son como trenzas y se ve muy bonito porque se ve tu piel y el bikini es el mismo estampado que en la parte de arriba y tiene el mismo detalle de estas correitas y se ve muy 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 bonito estos trajes de baño los compré en una tienda en Ixtapa pero la verdad no sé si tengan tienda online pero voy a buscar y si encuentro se los voy a dejar los links abajito por si alguna de ustedes le interesó alguno de estos bikinis otro de los trajes de baño que compré es este bra que el estampado que tiene son como líneas como muy abstractas y me gustó mucho los colores que manejan que son verdes rojos y azules lo que más me gustó de este traje de baño es este detalle que tiene ya que de aquí hagan de cuenta que está tu traje de baño y te lo pones entonces esto es como si fuera como un tipo bralet y siento que esto lo hace muy muy diferente a los demás el bikini normalmente de este era el mismo estampado pero a mi en lo personal yo ya no lo quise como que comprar también el bikini del mismo estampado yo quería que fuera algo diferente para jugar con los contrastes que tiene este traje de baño es por eso que decidí en comprar un bikini en color negro y me gustó muchísimo el contraste que hace este estampado con este color y otra de las cosas que me gustó del bikini es este detalle de estos como que entrelaces que tiene y hace que se vea tu piel no sé si lo han notado pero los dos trajes de baño tienen como que este mismo detalle siento que lo hace ver todavía mucho más femenino y otra de las cosas que compré fue este kimono lo que más me gustó de este kimono fue la combinación de estas tonalidades con moradas, verdosas y rosadas siento que se ve súper bonito y aparte el detalle de encaje que tiene igual como la blusa que les enseñé la beige tiene así como que estos pelitos colgando entonces siento que se ve muy muy diferente bueno pues eso es todo por el video espero que les haya gustado mi mini haul porfa me gustaría que abajito me dijeran de que les gustaría ver mis próximos videos aún no sé si hacerles un mini vlog ahora que esté de viaje con mis amigas porque como soy nueva en esto siento que no me va a quedar pero si ustedes lo quieren en serio que lo voy a hacer pero díganme en los comentarios o bien denle like al video para yo saber que quieren ver ese video y también me gustaría que me comentaran cuál fue su prenda favorita nos vemos en el siguiente video bye